Buenas, bienvenidos a Canal Juego de Condinos, yo soy Víctor y hoy vamos a explicar las nuevas unidades del juego de extinción que son los soldados comunes y los de élite, las estadísticas en el juego y les vamos a hacer una pequeña partida de demostración probándoles contra el Tiranosaurio Rex y contra unos Velociraptors y unos Uterraptores. Esta es la segunda vez que grabo el vídeo porque tuve unos errores importantes en el otro, así que le he vuelto a grabar, vamos, le vamos a volver a grabar ahora, vamos a hacer las partidas, así ya le pruebo contra más enemigos, ya que estoy, y con escenografía y todo. Así que vamos a pasar primero a la explicación de los soldados comunes, que son estos que van de 5 en 5 y estos son los de élite que van de 3 en 3, vale, aquí vamos a ver las estadísticas que son muy sencillas, soldados comunes, 25 puntos de vida, tamaño pequeño, tienen 2 de vida cada uno, valor 5 más 1 por cada unidad, o sea, cuando están todos tienen valor 10 y según va bajando su número va bajando su valentía, por así decirlo. Tienen 2 repeticiones y todos sus ataques tienen alcance 12, 12 pulgadas, o sea, son disparos de ametralladoras, movimiento por bosque 6 pulgadas más un dado máximo, o sea, pueden llegar a mover 12 sin penalizarles movimiento por bosques, armadura de 6 es bastante mala, pero supone que van sin armadura prácticamente, y esquiva de 5, que bueno, no está mal. Luego tienen sus ataques de ametralladoras, que son estos 5 ataques, pueden llegar a hacer 5 ataques, que no significa que sean 1 por cada miniatura, puede haber una sola miniatura y disparar 5 veces, se supone que son ráfagas de ametralladora y tal, pero bueno. Necesitas poner un 1 o un 2, un dado con un 1 o un 2, y hacen un daño y menos una armadura cada ataque. Tienen una habilidad que es pedir refuerzos, que poniendo 2 resultados de 5 o más, recuperan 1 unidad, pero la tienen que hacer en la misma tirada, 2, 5 más, y recuperan 1. Y la posición defensiva, que es ganar la ficha de evasión, que le permite repetir tiradas de esquiva, poniendo un 1. Pues estos son los soldados comunes, y los soldados de élite, es una versión un poco mejorada de estos mismos. Vemos aquí, soldados de élite, 25 puntos también la unidad, tienen 3 de vida cada uno, con lo cual tienen 9 de vida, estos tendrían 10 de vida en total, pero ahora veremos que tienen cosas mejores estos. Tienen valor 10 siempre de base, ya sea que queden 1 o queden 3, tienen 3 repeticiones, sus ataques tienen alcance 12, movimiento de 8 más un dado, o sea, ya mueven un poco más que los otros, armaduras de 5, que es mejor que los comunes, que era de 6, esquiva de 5, es igual, tienen 3 ataques, también de daño 1 menos una armadura, pero tienen cuchillo, también pueden atacar en cuerpo a cuerpo, porque cuando las criaturas que tienen ataque en la distancia, no pueden atacar cuando están en cuerpo a cuerpo, se tienen que alejar, con lo cual estos se tienen que alejar para poder atacar a un dinosaurio que se les ponga en cuerpo a cuerpo, primero se tienen que alejar y luego disparar. Estos podrían atacar en cuerpo a cuerpo, y eligen con un 1 o un 2, hacen un daño o ponen un sangrado, lo que prefieran. Lo que prefieran. Y luego el ataque normal de ametralladoras es con 4 más, es más fácil de hacer que el de los comunes, que era con 1 y 2. Vale, luego tienen un arma pesada, que poniendo 2 unos, tiene alcance 18, daño 3 y menos 2 armadura, un ataque más poderoso, y una posición defensiva poniendo un 6, ganar evasión. Así que vamos a probarles en la partida, vamos a probarles primero contra el tiranosaurio, que es lo que hice en la prueba la otra vez, y luego pues contra los subterraptores, y así los vemos un poco mejor. Vamos a alejar un poco a cámara, a verlo, vamos a poner por aquí las tarjetas de las estadísticas, que se vean así un poco, soldados comunes, soldados de élite, y vamos a poner el tiranosaurio aquí, al lado. Quizás hay que alejarlo un poco más, bueno, más o menos un poquito más para acá. Ahora la alejo un poco, yo creo, porque está muy cerca. Si ponemos la energía a todos, 12 de energía. He puesto un bosque para que veamos un poco también lo del movimiento por el bosque, no sé si lo llegar a utilizar, pero bueno, yo lo voy a poner por si acaso. Vamos a alejar un poco la cámara, yo creo. A ver, para verlo. Ahí, ahí yo creo que se ve más. Vale, pues los soldados van a empezar por aquí, y el tiranosaurio, el vamos a poner aquí, en cierta distancia. Vamos a ponerles más para acá. Y el tiranosaurio aquí. Tenemos aquí el token del jugador inicial, las barajas de iniciativa. Vamos a poner por aquí. Y nada, vamos a empezar a hacer una partidita así de demostración. No vamos a jugar en toda la mesa, que sería lo suyo. Y vamos a tirar el negro, es el tiranosaurio. Y el rojo serían los humanos. Pues mira, tiene la iniciativa, los humanos. Pues sacamos cartas de iniciativa, y vamos a ver. Ah, necesito un metro. A ver dónde está. Aquí. Sacamos cartas de iniciativa. Seis el tiranosaurio. Tres los humanos. Empieza el tiranosaurio. Recuperarían energía. Vamos a ponerlas aquí, las que han salido. Recuperarían uno el tiranosaurio y cuatro los humanos, pero ahora mismo no hay energía que recuperar. Así que empieza el tiranosaurio. El tiranosaurio mueve... Cuatro más dos, dieciséis pulgadas. Creo que sí que llega. Pues quizás le interese empezar a mover. A ver, quizás habría que poner... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerla... Vamos a ponerla un pelín más lejos, porque si no ya llega el primer turno. Tampoco queremos eso. Vamos a alejar un poco la cámara. A ver si la sé colocar. Y ponemos un poco más lejos la mesa. Vamos ahí ya preparado todo de demás. Vale, vamos a... Cerca. Esto aquí. Vamos a poner el tiranosaurio más lejos. Para que el primer turno no llegue. Y lo demás así se ve todo. Vale. Pues empieza el tiranosaurio. En principio no va a llegar este turno. Vamos a hacer que no pueda llegar en el primer turno. Porque si no... Y ahí se ven lo que tengo preparado para luego. Los subterráctores y los subterráctores. Vale, pues entonces lo que va a hacer básicamente es... Le interesa moverse y acercarse, porque ellos tienen la ventaja de la distancia, yo creo. Así que vamos a gastar un poquito de energía. Dos. Bueno, vamos a gastar más. Vamos a gastar cuatro. Porque sí que nos interesa cargar el asustar. Vamos a tirar cuatro dados. Y vamos a intentar cargar el asustar. Que necesita poner cuatro somas. Pues yo creo que con esta tirada le puede valer. Ponemos dos cuatros para ir teniéndolo casi cargado. Y este... Quizás nos metemos mucho ahí delante, pero bueno, al final es un tiranosaurio. Así que... Ponemos esto en movimiento. Y podemos mover ocho, que hemos puesto aquí, más cuatro, doce. Doce pulgadas. En principio, si podemos ir por el medio del bosque, que no nos va mal, porque nos vamos protegiendo y nos vamos acercando. Lo que pasa es que sí que le penaliza. Pero sí, vamos a meternos por el bosque. Así que... Movemos cuatro pulgadas normales. Y las ocho que nos quedan serían la mitad. Serían otras cuatro por el bosque. Vamos a ir quitando esto. Cuatro por el bosque. Aquí. Vamos a ponerle así. De momento está protegido por el bosque. En los bosques, ahora mismo ellos no podrían disparar dentro del bosque. No sé que se metieran, aunque sea un poco en el bosque. El bosque te da cobertura que te hace tener la esquiva de más uno, básicamente. Vale, entonces, ahora les toca el volando de los humanos. Que... También quizás les interese meterse al bosque. O sea, esto va a ser ahí todos dentro del bosque. Pero bueno. Vamos a empezar por los soldados comunes. Vamos a gastar seis, yo creo. Seis de energía. Para tirar seis dados. Tres, cuatro, cinco, seis. Para ver si podemos hacer los cinco ataques y movernos. Tiramos... A ver, los ataques necesitan unos y dos. Vale. Pues estos nos sirven. Vamos a repetir. Otro. Y tenemos dos repeticiones. Vale, pues hemos hecho cinco ataques. Y ahora hemos puesto el cuatro en movimiento. Cuatro más seis, diez. Diez que nos podemos mover. No le penalizan movimiento por el bosque, así que pueden mover perfectamente. Hasta aquí. Se meterían también al bosque. Y podrían disparar. En principio, el tiranosaurio tiene un más uno a la esquiva. Pero no es que vaya a esquivar. Entonces, básicamente le da un poco igual. Vale, pues ya hemos movido eso. Pues cinco ataques que hacen un daño menos una armadura. El tiranosaurio tiene armadura de cuatro. Así que se convertiría en armadura de cinco. Porque tiene menos uno la armadura el ataque de la metralladora. Entonces tiramos los cinco dados porque hacen un daño cada uno. Así que los podemos tirar los cinco. Y con menos uno a cinco salvamos. Vale, pues salvamos uno. Nos hacen cuatro daños. Pues pasamos a tener... Vamos a ponernos aquí la vida. De dieciocho a catorce. Catorce de vida. Se ha comido cuatro daños así de primera. Vale. Le toca a los soldados de élite. Los soldados de élite... A ver. Quizás van a moverse por aquí. A disparar fuera del bosque. Sí, yo creo que sí. Vamos a gastar, por ejemplo... Cinco. Nos quedamos aquí con uno. Tiramos cinco dados. Y a ver qué sale. A ver si podemos sacar el arma pesada. Que son dos unos. Vamos. De momento tenemos un uno. Repetimos. Dos unos. Vale. Podemos movernos. Disparar una vez. Vamos a repetir esto. La última vez. Vale. Podríamos movernos diez. Y disparar dos veces. Y el arma pesada. Vale. Pues nos movemos diez para acá. Hasta aquí. Que le pillamos en la cobertura. Y ahora hacemos dos ataques normales. Que son un daño con menos uno de armadura. Así que salvamos a cincos. No salva ninguno. Otros dos daños. Y disparamos el arma pesada. Que son tres daños con menos dos de armadura. Así que tiramos tres dados de los tres daños. Y menos dos de armadura se queda en seises. Pues ninguno. Pues otros tres daños. Pues paso de tener doce a tener nueve de vida. Pues mucho daño ha sufrido el tiranosaurio. Demasiado. A ver si ahora la iniciativa. Sacamos carta. Uno el tiranosaurio. Y recupera seis. Y uno también. Pues mira. Han empatado. Recuperan seis todos de energía. Seis por aquí. Seis por aquí. Seis por aquí. Y empezaría los soldados comunes. Pero pasaría el token para el bando del tiranosaurio para luego. Pues creo que voy a empezar con los de élite. Sí. Los de élite. Yo creo que lo que van a hacer es disparar y alejarse. Para no quedarse a radio de... Del rugido o cosas así. Entonces yo creo que voy a disparar. Vamos a gastar bastante energía. Vamos a gastar seis. Vamos a buscar el arma pesada. Vamos a tirar. Dos unos. Mira ya tenemos el arma pesada. Ahora buscamos disparos de cuatro más. Vale. Con esto nos vale. Y este también le repetimos. Una vez más. Vale. Pues tenemos tres disparos. El arma pesada. Y un movimiento. Pues vamos a disparar primero y luego nos movemos. Primero en los tres disparos. De un daño y menos una armadura. Salvaría a cinco. Salva uno. Se hace dos. Está tiranosaurio. Le están reventando. Y ahora el arma pesada. Que son tres daños como los dos. Tres daños a seis. O salva uno. Y hace otros dos. Se queda con... Cinco de vida. Cinco de vida. Vale. Pues turno de tiranosaurio. Ahora es un momento de hacer... De hacer algo útil. Porque... A ver. ¿A por quién iríamos? A por los comunes. Quizás. Lo que pasa es que están lejos. Vamos a intentarlo. El ruido es lo que nos puede salvar aquí. Hacerles espantar y irse. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Si es que tenemos que ir a por los comunes. Que son los que no han atacado. Vamos a gastar bastante energía. Vamos a gastar... Seis. Tiramos seis dados. Tres. Seis. Y vamos a tener que mover bastante. Vale. Buscamos... Esto para hacer dos ataques. Uno. Dos. Vamos a repetir estos. Una vez. Dos veces. A ver. Yo creo que con mover... Esto... Nos llega. De esa hora. Este en el rugido. Y este le perderíamos. Vale. Pues podemos mover... 9 y 4, 13. Que por el bosque es la mitad. Que serían... Seis y medio. Sí que llegamos justo. Pero llegamos a por ellos. Están a seis y poco. Nos ponemos en contacto con ellos. Vale. Lo malo es que están en el bosque. Vale. Hacemos dos ataques. Dos bordiscos. Ellos esquivan a cincos. Que sería a cuatros por estar en el bosque. Vamos a gastar dos de energía. Para intentar esquivarlos. Pues dos ataques a cuatros. Pues uno lo esquivan y otro no. Por lo tanto, como hace tres de daño y tienen dos de vida, un soldado muere. Y ahora activamos el rugido. El rugido afecta a todo lo que esté a un radio de dos de seis pulgadas más cinco. Tiramos. Ah, mira, se nos olvidó mover a los soldados estos de elite que tenía aquí puesto. 8 y 5, 13. Se van a alejar porque se veía venir el rugido. Así que se alejan todo que puedan aquí, a una esquinita. Y así se lo... Tiramos el radio. Si saca mucho, a lo mejor también les pilla, ¿eh? Pero bueno, pues saca 4 y 5, 9. A estos no les pilla. Pero si hubiera sacado mucho sí que les llegaba a pillar. Pero a los de elite, a los comunes sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los soldados comunes tienen valor ahora mismo 5 más 1 por cada unidad. O sea, 5 y 4, 9. Pero la diferencia de tamaño son dos escalas. Es grande, mediana y pequeña. Este es grande y ellos son pequeños. Con lo cual se lo baja en 2. Se quedaría en 9 menos 2, 7. Tienen que sacar 7 o menos. Para quedarse. Pues lo sacan. Se quedan ahí como valientes. Y les toca a ellos. Les toca a los soldados comunes que van a tener que alejarse para poder disparar. Entonces, vamos a gastar 6. Para intentar movernos y disparar 5 veces. Buscamos unos y dos. Pues ninguno. 1 y nos queda una tirada. Pues 3 disparos. No podemos pedir refuerzos. Vamos a movernos y estos no nos sirven para nada. Vale. Este se ha movido, parece. Tenemos 3 disparos y movernos. Pues nos movemos 6 y 6, 12. Nos alejamos para este lado. Hasta aquí. Y disparamos. Disparamos 3 veces. Que son 3 disparos. Comiamos una armadura. Salvaría a 5. Pues no salga a ninguno. Los otros 3 disparos se quedan a 2 de vida. Pues sería iniciativa. El tiranosaurio está sufriendo mucho. De hecho, no le he puesto. Pero el tiranosaurio tiene aquí una carga. Porque se ha comido a un humano. Para la curación. Y sacaremos iniciativa. 3 el tiranosaurio. 2 los humanos. Recuperan 5 aquí. 5 aquí. Y 5 el tiranosaurio. No, 5 o 4 el tiranosaurio. Pero empieza el tiranosaurio. Pues... ¿Qué hacemos? Vamos a por los... A por los humanos estos. Vamos a gastar 6 de energía. Vamos a intentar activar el rugido otra vez. Y... Vamos a gastar más. Vamos a gastar 7. Nos quedamos aquí con 3. Tiramos 7 dados. Tiramos. A ver. A ver. El rugido le queremos activar seguro. Vamos a repetir estos. Nada. Y repetimos otra vez. Vale. El rugido le queremos activar seguro. Nos vamos a mover un poquito. Y hacemos 2 ataques. Necesita 6 o más. Aquí ponemos un 8. Y aquí ponemos este 6. Nos movemos. 3 y 4. 7. Eh... Al morirse 1. Al morirse 1. Ganan una carga del tiranosaurio. Y ahora activamos el rugido. El rugido nos dice... Que asusta todo lo que esté a 2 de 6 más 5 pulgadas. A 13 pulgadas. A estos no les llega. Está en la 15. Por poco. Así les llega el rugido. Y... Eh... Ahora tienen valor. Eh... Son dados comunes. Tienen 5 más 3, 8. Menos 2, 6. 6 o menos. Pues lo sacan. 6 justo. Pues se quedan ahí como valientes. Aguantan. Y sería turno nuevo que... Tengo que empezar por los soldados comunes. Porque estos no pueden disparar al estar trabados en combate con los humanos. Se supone que están corriendo alrededor ahí. Entonces tengo que empezar por los soldados comunes. Pues vamos a gastar 5 de energía. Tenemos que movernos y disparar. Buscamos unos y dos es. Vale. Pues con esto nos vale. Hacemos 4 disparos. Y nos movemos. 3. Nos podemos mover hasta 9. Nos movemos para acá. Ahí más o menos acabaría la mesa. Estamos al bar de la mesa. Pero hacemos 4 disparos. Tiene que intentar salvar. Comenos una armadura a 5. Pues salva 2. Se come 2. Le quedan 2 de vida. Así que el tiranosaurio... Cale. Pues... Han ganado los humanos. Bastante fácil parece. Han tenido mucha suerte. Porque han salvado las tiradas de miedo. Que perfectamente se podían haber ido de la mesa. Porque han tenido más probabilidades de irse que de quedarse. Y estos estaban aquí al borde. Y se la han jugado también. Porque... Si sacaba... Si llegaba el radio del miedo. Del asustar. Vamos, del rugido. Pues también a lo mejor se podían ir. Aunque estos tienen valor de 10. Y es más difícil que falle. Fallarían solo con 11 y 12. Pero bueno. Se la han jugado mucho. Les ha salido bien. Y han conseguido derrotar al tiranosaurio. Así que ahora vamos a probarle. Contra los... Los subterreactores. Vamos a poner aquí esto. Vamos a valejear un poco el mazo. Y vamos a colocarlo... Los subterreactores y los recirreactores. Vamos a poner aquí el mazo este. Ponemos la energía a tope. 6. 6. 6. Quitamos esto. Y ponemos... Les tengo por aquí. Velociraptor y utarraactores. Vamos a coger los humanos. Este fuera. Vamos a ponerlo por aquí. Y les ponemos energía. 12. 12. 12. Y 12. Vale. Pues los humanos van a empezar por aquí. En esta zona. Vamos a ponerles por aquí. A ver. Sí. Más o menos ahí. Y los fractores van a empezar. Estos van a ser... Estos que van... Tres son velociraptors. Que son los de Luhmatchez. Vamos a poner por aquí. Y estos que son dos. Que son más grandes. Son los subterreactores. Que serían los velociraptors de Parque Jurásico. En tamaño. Les vamos a poner por este otro lado. Así. Como que hagan... La envolvente. Todos tienen movimiento por bosque. Así que... El bosque en principio no penaliza a nadie. Vamos a decir que lo... El negro es los velociraptors. Que vamos a tirar. Sale negro. Tiene para ellos. Y... Vale. Está... Está todo. Creo. Voy a poner... Yo creo que este otro lado. Que lo tengo más a mano. Vale. Pues iniciativa. Sacamos carta. Pues empieza el bando de los raptores. Ahora no recuperaría a nadie. A ver. ¿Qué movimiento tienen? Los velociraptors tienen 12 más 2 dados. Que son 24. Podrían llegar de una. Yo creo. Porque son... Bueno. No lo sé. Sí. Quizás por el bosque sí. Yo creo que sí que llegan 60 centímetros. Y los velociraptors tienen más movimiento todavía. Tienen 3 por 8, 24. A ver. No. 3 por 6, 18. 18. Y 8, 26. Sí. Mueven un poco más. Vamos a ver. Vamos a tirar por los velociraptors primero. Venga. Los velociraptors. A ver qué ataques tienen. Dos ataques de garra. Necesitan un 3 para ponerle evasión. Vamos a tirar 6 dados. 6 daditos. Necesitamos un 3 para ganar de evasión. Eso es muy importante. 1 y 2 para los ataques de garra. Yo un 5 para el mordisco. Vamos a ver qué sacamos. Pues de momento el 3 le tenemos. Para ganar la evasión. 1 y 2. Es el 1 y el 2. Ya tenemos. Ahora los ataques de garra. Y el mordisco necesitamos un 5. Y luego mover, claro. Pues... 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 Podemos poner desangrar. Vamos a tirar este. Podemos tirar dos veces. 1, ¿vale? Podemos hacer aquí un desangrar. Con un 4. Otro 4. Es que no llegamos, creo, con esto. Vamos a hacer solo un desangrar. Y... Movemos 10 más 12. 22 pulgadas. Podemos mover. Vamos a ir... Por aquí. Por el medio bosque. 22. Pues hay 17. Llegamos de sobra. Corre como demonios. Se ponen en contacto con los soldados comunes. Han ganado evasión. Eso es importante. Se lo vamos a marcar con... Estas piedrecitas. Le vamos a poner aquí que tienen evasión. Han movido. Y ahora van a hacer... Este ya lo han usado. Sus dos ataques de garras. Que son... Un daño con menos una armadura. A los soldados comunes. Van a intentar esquivarlo. Gastan 2 de energía. Esquivan... A 5. Pues esquivan uno. Se comen un daño. Tienen... Uno de vida cada uno. Así que... Lo ponemos aquí... Eh... No. Al soldado común. Uno de vida. Vamos a ponerle aquí un cubito. Para saber que... Este tiene un daño. Pero... Ahora... Ha metido un sangrado a uno. Con lo cual... Vamos a también coger aquí sangrado. ¿Vale? Le vamos a poner sangrado. Y este se va a morir ahora de primera. El que la ha mordido. Se está desangrando. Y se va a morir ahora. No se va a empezar el turno. Pues... Vamos a empezar. Ahora le toca al bando humano. Con los soldados comunes. Mismamente. Lo primero. El sangrado. Nos hace un daño. Y... Eh... Este tío se muere. Porque le queda uno de vida. El sangrado sigue... Sigue por aquí. En pie. Así que vamos a gastar una energía. De primeras. Para quitarle. Y ahora a ver qué hacemos. Tenemos que alejarnos y disparar. Pues... Vamos a gastar bastante energía. Vamos a gastar seis. Porque nos interesa ametrallarles. Vamos a gastar seis. Y vamos a intentar movernos hacia el bosque. Y disparar. Tiramos seis dados. Bien. Hemos sacado mucho uno y dos. Que eso es lo que buscamos. Muchos ataques. Aunque sean de poco daño. Y repetimos estos. Vale. Pues... Vamos a hacer los cinco ataques. Y nos vamos a mover. Nos podemos mover nueve. Ok. Vamos a movernos hacia el bosque. Aquí al borde del bosque. Para poder disparar sin que nos pedalece. Nos quedamos ahí. Y disparamos cinco veces. Disparamos cinco veces. A los Velociraptor. Que tienen puesta la esquiva. Los Velociraptor esquivan a cuatro. Y repiten porque tienen evasión. Su habilidad especial de los Velociraptor es que sus esquivas no gastan energía. Así que atacan. Esquivan los cinco ataques sin gastar energía. De primeras. Cinco ataques a cuatro más esquivan. Y los que han fallado le repiten. Son muy difíciles de dar. Pues mira. Le han dado dos. Que son dos daños. Con menos una armadura. No tendrían armadura. Por lo tanto dos daños tienen una vida cada uno. Por lo tanto dos de ellos mueren. Pues han muerto dos. Así. De primeras. Incluso con las esquivas. Vale. Turno de los Velociraptores. Por los Velociraptores. A ver. ¿Qué podemos hacer? A ver. Pone. Las garras causan más un daño contra enemigos medianos o grandes. Vale. Eso no nos sirve. El mordisco hace un daño más un daño. Un dado por unidad. O sea. Hace tres de daño el mordisco. Podríamos matar a un soldado de élite. Prácticamente de una. Vamos a ir a por los de élite. Yo creo. Vamos a. Gastamos seis de energía. Uy. Perdón. Seis de energía. Y a ver qué sacamos. Los Velociraptores. A ver. Necesitamos diez o más para hacer el mordisco. Las garras. El de sangrar sí que nos vendría bien. El de sangrar doble. Vale. Pues vamos a tirar doble. Que sacamos. Y la esquiva es con treses. Levación la vamos a poner sí o sí. Pero estamos aquí. Levación es con unos. Vale. Aquí es con unos. La ponemos. Par impar y diez o más. Par impar podrían ser estos dos. Un par. Un impar. Un mordisco. De diez o más. Ponemos este. Y con este. Ocho. Ocho. Sí. Ocho y. Catorce. No sé si vamos a llegar a esos. Pero. Vamos a cambiar de estrategia. Vamos a repetir este tres. Vamos a poner esto en el sangrado. Y a repetir este tres. Podemos repetir dos veces. Un uno. Y un dos. El doble sangrado. Mejor que los. El ataque de garras. Vamos a hacer el mordisco. Y el doble sangrado. Lo que pasa es que movemos catorce. A ver si llegamos. Ocho. O sea. Seis y ocho. Catorce. No sé si vamos a llegar a estos. Pero. Pero bueno. Vamos a medir. Sí. Estamos a trece de distancia. Pues. Atravesamos el bosque. Nos ponemos al lado de los soldados de ahí. Y les atacamos. Hacemos el mordisco primero. Que hace daño uno. Más uno por cada unidad de la. Que quede vivo. O sea. Más dos. O sea. Tres de daño. Si le hacemos tres de daño. Se mueren. Porque tienen tres de vida. Intenta esquivarlo. Soldado de élite. Gasto una energía. Y esquiva las cincos. Pues lo esquiva. Y ahora. Mete el doble sangrado. Le metemos aquí. El doble sangrado. A los soldados. Que eso no se puede esquivar. Vale. Y. Y hemos ganado evasión. Con los. Con los ultarratos. Vale. Les toca a los soldados de élite. Que se tiene. Podríamos atacar. Con los cuchillos. Que tampoco está mal. Pero. Tienen tres de vida. Los ultarratos. No. Tienen. Sí. Tres de vida. Tienen tres de vida. Pues. Necesitaríamos. Esperarles. Un disparo de estos. Tocho. El arma pesada. Vamos a gastar seis. Aquí. Todo el mundo tiene que gastar mucha energía. Porque. Esto es bastante peligroso. Así que gastamos seis. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero. Subimos dos de daño. Por lo tanto. Vamos a ponerle aquí dos cubitos. Está a uno de morir. Y tenemos que gastar dos de energía. Para quitar el daño sagrado. Nos quedaremos con uno. Por lo cual. Uno va a morir. Prácticamente. Vamos. Seguro. El próximo turno. Vale. Tiramos. Vale. Tenemos el arma pesada. Cargada. Podemos poner la esquiva. Hacer dos disparos. Y movernos. Y movernos. Yo creo que es lo mejor. Ganaríamos también esquiva. Vamos a coger aquí. Un cubito. Se los vamos a poner a estos tíos aquí. De la esquiva. Nos movemos. Tres. Y ocho. Once. Nos vamos a dejar solo un poquito. Hacemos dos. Hacemos primero el disparo del arma pesada. Que llega a dieciocho. Daño tres. Minus dos a la madura. Los interractores lo que van a hacer es esquivar. Gastan uno de energía. Ellos sí que gastan energía. Y esquivan a cuatro. Y repiten porque tienen la esquiva. Pues fallan. Y repiten. Lo esquivan. Esquivan el arma pesada. Disparamos los dos normales. Que. Gastamos energía. Sí. Es que gastan dos de energía. Se quedan con tres. Y intentan esquivar los dos disparos normales. Fallan los dos. Y. Un daño. Pues un daño para los ultrarractores. Todo va a estar más equilibrado esta partida. Están haciéndose daños por todos lados. Tiramos iniciativa. Cinco los velociraptors. Uno los humanos. Recuperan seis. Recuperan seis. Y recuperan dos. El bando. Los ultrarractores se quedan con cinco. Y estos se quedan con ocho. Lo que pasa es que empiezan. El bando de los raptores. Voy a empezar por el raptor pequeño. Que es el que más peligro corre. Vale. La primera pierde la esquiva. Y vamos a atacar a los soldados de élite. Vamos a gastar seis. Tiramos seis dados. Vamos ya por ellos. Vale. Buscamos. A ver. Buscamos el. El uno. Para un ataque de garras. El cinco con el mordisco. El doble cuatro para hacer el salgrado doble. Y buscamos el dos y movernos. Vamos a tirar. Vale. El dos lo tenemos y ahora. Vale. Pues nos ha salido perfecto. Porque. Hacemos. Movimiento. Pero ya podemos quitar esto. Nos ponemos aquí. Movíamos quince. Nos ponemos al lado. Hacemos dos ataques de garra. Un daño con menos uno armadura. Los soldados de élite. Van a esquivar. Gastar dos. En esquivar. Y van a cincos. Y repiten. Fallan. Entra uno. Pero tiene una armadura. Es con menos una armadura. Salvarían una armadura de seis. No lo salvan. Se hacen un daño. Por lo tanto. Uno de ellos muere. Tenían dos heridas. Un soldado muere. Quedan dos. Y ahora queda el mordisco. Que hace dos daños. Lo van a intentar esquivar también. A cinco repitiendo. Fallan. Y fallan. Por lo tanto. Dos daños. Y ahora. El doble sangrado. Que tienen ya sagrado normal. Pasa a doble sangrado. Tienen de todo estos tíos. Tienen de todo. Vale. Le toca al bando humano. Esto es porque tienen tan poca energía. Se han recuperado ahora. Seis. Creo que no se la he puesto. Voy a ponérsela ahí. Creo que lo que he hecho. Es quitárselo aquí. Y era de aquí. Vale. Sí. Pues van a empezar. Los soldados comunes. Sí. Y se me va a jugar. Voy a tirar. Seis. Seis dados. También. Tres. Está en un momento la posición ahí para disparar. Van a intentar. Vamos a intentar ganar esquiva con un uno. Y bueno. Es que tengo que sacar todos unos y dos. De momento nada. Un uno. Pues tres disparos. Podemos poner el pedido de refuerzos. Y con el tres este. No hacemos nada. Pues pedimos refuerzos. Que viene uno más. Y hacemos tres ataques. Tenemos dicho. Bueno. Tenemos que atacar a los subterraptor. Porque aquí están en combate. Así que no podemos. Tres ataques a los subterraptor. Los subterraptor. Tienen la esquiva. Pero es que se van a quedar sin energía. Y así se ponen a esquivar tanto. Es que claro. Se comen. Se moriría uno. Pero es que es mucho daño. Es mucho daño. Venga. Sí. Van a esquivar. Gastan tres. Porque se supone que quieren sobrevivir. Así que gastan tres de energía. Y esquivan a. Esquivan a. Cuatro. Si repiten. Porque tienen la esquiva. Pues lo esquivan todo. Perfecto. Y. Y ya está. Les toca. Ha fallado todos los disparos. Les toca a los subterraptor. Que con dos de energía. Lo que van a hacer es guardar energía. Se quedan ahí. Y les tocaría a los soldados de élite. Que. De primera sufren dos daños. Dos daños. Que. Con uno más. Se muere uno. Y con el otro sangrado. Es un daño aquí. Y ahora. Tienen que gastar. Dos de energía. Para quitarse. El sangrado doble. Está aquí la gente sufriendo con la energía. Y ahora. La esquiva la pierde. Uff. Está. Pues vamos a gastar sus cuatro de energía. Todas la energía. Y van a intentar. Pues alejarse y disparar. Vale. Con esto no les vale. Vamos a buscar el. El disparo tocho. Necesitamos dos unos. No me gusta nada. Vamos a poner. Uff. No. Hacemos tres disparos normales. Y con esto nos movemos. Nos alejamos. Un poquito. Y. Hacemos tres disparos. Con menos una armadura. A los. A los. Otarraptores. Bueno. No. Al Velociraptor este. Que no tiene la esquiva puesta. De hecho. El Otarraptor este. Tampoco. Así que. No sé. Aquí deben atacar. Eh. Venga. Me voy a quitar a este. Serían tres disparos ahí. No puede esquivarles todos. Porque se le quedan dos de energía. Así que. Uno le va a entrar. Salvaría con armadura de seis. Como. Tiene menos una armadura. Se muere. Sí o sí. No puede esquivar los tres ataques. Y. Los Velociraptor. Todo ahí. Vale. Pues. Iniciativa nueva. Que aquí está todo el mundo. Sufriendo con la. La. La energía. Dos para. El bando de los. Raptores. Tres para los humanos. Recuperan. Cuatro los humanos. Y. Cinco. Los. Uterrat. Vale. Pues empiezan los humanos. Voy a empezar por estos que están mejor. O soldados comunes. Gastan. Claro. Es que hay disparar. Se tienen que mover. Vamos a gastar cinco. Nos quedamos con dos. Y tiramos. Vamos a intentar hacer muchos ataques para que tengan que gastar en esquivar. Nada. Buscamos unos y doces. Y otra tirada. Pues tres disparos. Y con esto. Pues nos vamos a mover. Nos movemos aquí fuera. Para que no le pille la cobertura. Y hacemos tres disparos. Que. No van a esquivarlo. Deciden no esquivarlo. Por lo tanto. Serían tres daños. Un velociraptor cae. Y el otro se queda con una herida. Le vamos a poner aquí la herida. Y le quedan dos heridas para morir. Vale. Pues. Turno de lutaraptor. Que vamos a. Intentar acabar con este. Porque. Si no. Lo va a morir. No vamos a gastar mucho. Vamos a intentar ahorrar. Vamos a gastar cuatro. Con lo cual. Nos quedamos con tres. Vamos a ver que podemos hacer. Vale. Lutaraptor. Con un daño nos vale. Así que vamos a hacer dos ataques de garra. Par. Impar. Y. Yo creo que nos podemos mover. Y escondernos. O podemos ir a por ellos. Y jugar. No hay nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner. El de sangrar. Y movernos. Vamos a hacer. Claro. Es que no podemos mover dos veces. Necesitaríamos hacer el salto. ¿Qué mierda? A ver. Nada. Tenemos que asegurar. Matarnos a este. Me voy a quedar así. Me voy a quedar así. Me muevo. Este. Le voy a poner. Le voy a repetir. A ver si se mueve así. Nada. Y con el seis. Nada. Nos ponemos aquí. Hacemos dos ataques. De garra. Va a tener que esquivarlo. Los soldados de deite. Castan dos. Esquivas. A cincos. Esquiva uno. El otro no. Sería menos una armaduras. Tendrían armaduras de cinco. Menos uno. Seis. Pueden salvarlo. Si se con seis. Le harían un daño. Y ahora. Cuando le toque a él. Lo primero que va a hacer es sufrir un daño. Y se va a morir. Así que estos están fuera de la partida. Pero. Claro. Ahora. Le toca. Turno a los humanos. Que estos no pueden atacar. Porque eso puede meter a melee. No tiene ataque a melee. Y no pueden atacar ahí. Así que tenemos que activar a este primero. Que sufre el daño. Y se muere. Y ahora le tocaría a estos otros. Que solo tienen dos de energía. Así que. Nos lo vamos a jugar. Gastar toda la energía. Y hacer dos disparos. Dos disparitos. Un uno. Y un dos. Pues dos disparos. Pues. Si no esquiva alguno. Se muere. Así que. Se las juega a esquivar los dos. Se queda con una energía. Los soldados de élite ya no están. Esto estaba aquí. Y aquí queda cero. Pues tiene que esquivar dos a cuatro. El lutaracta. Pues esquiva uno. Se come un daño. Se queda a uno de vida. Y sería iniciativa nueva. Seis para el lutaracta. Pero eso lo gana uno. Tres para el humano. Recupera uno de energía. Se queda con dos. Y a este recupera cuatro. Pues empieza el lutaracta. Pero no tiene casi energía para poder hacer nada. Así que. Creo que intentaría esconderse. Y recuperar energía. Esto es lo malo de jugar con cartas yo solo. Porque jugando un juego normal. Cada jugador elegiría que cartas usar. Y entonces probablemente. El jugador del lutaracta. Pues. No sé. Que le interesaría. La verdad. Ahora mismo. Pero intentaría recuperar energía. Yo creo. Hubiera cogido. Yo creo que. Incluso más baja. La del uno. Y recuperar seis. Hubiera interesado más. Pues. Con esto. Vamos a hacer. Vamos a gastar solo uno. Y nos vamos a mover. Tiramos. Cuatro. Con cuatro me vale. Cuatro. Y ocho. Doce. Con uno a ver doce. A través del bosque. Nos vamos a quedar dentro del bosque. Para dar esquiva. Ahí. Escondidos. Estaríamos aquí ocultos. Dentro del bosque. Y le toca a los humanos. Que. Se la tienen que jugar. Tiene que meterse al bosque. Y jugársela. Intentar disparar. Porque solo le queda uno de vida. Y solo tiene una energía. Así que. Vamos a gastar los cuatro. Necesitamos movernos. Y disparar tres veces. O al menos una. Vale. Tenemos tres disparos. Qué suerte. Uno. Dos. Tres. Y el seis para mover. Con seis. Más seis. Doce. Nos metemos al bosque. Y hacemos tres disparos. Que. Aunque le da más una esquiva. Se quedaría con esquiva treses. Pero solo tiene. Ah no. Es verdad. Ah si. Es verdad. El lutarraptor si que gasta para esquivar. Es el pelacirraptor el que no gasta esquivas. Pues antes creo que. Que se ha muerto uno. Sin esquivar. Porque no le quedaba la energía. Eso lo he hecho mal. Pues solo puede esquivar un ataque. Los otros dos entrarían. Y la armadura no le vale. Porque tiene poca armadura. Así que le haría dos daños. Le queda uno de vida. Así que. El lutarraptor cae. Y gana. El. El bando de. De los humanos. Ahí. Ahí las tenemos. El. El pobre. Un lutarraptor acaba de caer. Así que nada. Ya lo. Ya lo hemos visto. En la partida. Los humanos. Están bastante. Bastante potentes. Por. Por los ataques a distancia. Mucho disparo. Mucho daño. Aunque sea. De poco. Pero contra criaturas. Que tienen uno de vida. O cosas así. Pues al final es mucho daño. Y. Y nada. No hemos podido acabar con ello rápido. Con. Con los humanos. Los lutar. Los lutarraptores. Aguantan más. Porque tienen tres de vida cada uno. Pero al final. Son solo seis de vida. Lo que tienen en total. Mientras que los humanos. Tienen los de élite nueve. La peana. Y. La peana de los comunes. Tienen diez de vida. No es que sean. Especialmente buenos. Los velociraptors. Para matar soldados. Porque. El daño de uno. No les mata de un golpe. Les tiene que hacer dos ataques. Mientras que los soldados. Si que pueden matar a uno de un disparo. Los velociraptors. Se supone que son los velociraptors. Los verdaderos. Los que miden. Muy poquito. Que serían. Dinosarios súper pequeñitos. No los de la película. Los de la película serían. Los de la película serían. Los de la película serían los ultiraptors. Entonces claro. Los velociraptors. Pues es como. Como decir. Pues de un metro de largo. O sea. Son pequeñitos. Y llegan por la rodilla. Así que son como gallinas. Con garras y dientes. Así que nada. Esto ha sido la partida. Y. Iremos haciendo más vídeos. Con diferentes dinosaurios. Y sobre todo. El bando humano. Que iremos sacándole poco a poco. Lo siguiente van a ser los vehículos. Los jeeps. Civiles. Y los jeeps militares. Y luego haremos otro vídeo. Con las motos. Y los vehículos blindados. Así que nada. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.